Marcadores genéticos Los marcadores genéticos son los que están muy próximos en el genoma a un carácter de interés agronómico, o sea, están ligados a él y por lo tanto se heredan juntos. Los marcadores genéticos son potencialmente útiles para la selección temprana de un fenotipo superior, para marcar el locus o los lochis que controlan diferencias fenotípicas en diferentes individuos que constituyen una población, realizar en base a esto también mapas genéticos, determinar el grado de variabilidad en bancos de germoplasma, estudiar la diversidad y la estructura genética en poblaciones, estudiar las formas de reproducción, por ejemplo, determinar el grado de alogamia o la existencia de apomixis, por ejemplo, estudiar la filogenia, es decir, hacer un estudio de los ancestros de determinado individuo. Un buen marcador debe reunir una serie de requisitos. No poseer efectos deleterios ni epistáticos sobre otros QTL, tener un alto grado de polimorfismo, ser estable en su expresión en diferentes ambientes, que puede ser detectado en etapas tempranas del desarrollo, ya sea a nivel de plántulas o en cultivo de tejidos, y en lo posible que la evaluación de los genotipos mediante los marcadores debe ser no destructiva, de manera que los individuos seleccionados puedan continuar con su desarrollo hasta madurez. Y también ser codominante, es decir, permitir la expresión de alelos alternativos y de esta forma poder marcar la diferenciación entre heterocigotos y homocigotos. Los marcadores deben ser polimórficos, es decir, debe haber una variación detectable y heredable en un locus debido al multialelismo para permitir la diferenciación de los distintos genotipos en las corridas electroforeticas. Existen tres tipos de marcadores a emplear en plantas. Los morfológicos, los isoenzimáticos y los marcadores moleculares. Los marcadores morfológicos son aquellos que pueden identificarse por el fenotipo, por ejemplo, pigmentación, ausencia de aristas, color de flores. Sin embargo, su número es limitado y en algunos casos pueden estar asociados a características deleterias como el albinismo en los cereales. Están controlados generalmente por un solo loci y en algunos casos son influenciados por las variaciones ambientales. Ejemplos de estos asociados, por ejemplo, a haploides, tenemos en brásica la primera hoja bellosa o en maíz la raíz primaria púrpura o el coleoptilo púrpura. En esta imagen podemos apreciar la coloración púrpura de raíces y de coleoptilo en semillas germinadas de maíz, el cual es un marcador que está asociado a haploidía en esta especie. Otros ejemplos de marcadores morfológicos son distintos tipos de endosperma en maíz y en cebada que están asociados al loci de androesterilidad. Los marcadores isoenzimáticos son variantes de una enzima que son funcionalmente idénticas entre ellas, pero que pueden distinguirse mediante un estudio de electroforesis de acuerdo a su peso molecular. Estos marcadores cumplen con la mayoría de las condiciones para su empleo, pero su principal desventaja es que son poco abundantes por lo que su uso es limitado. En este gráfico podemos observar cómo podemos diferenciar individuos heterocigotas de homocigotas en una segregación en F2 por marcadores isoenzimáticos por su peso molecular. Los marcadores moleculares son diferencias en el ADN entre individuos con respecto a una base o a un simple nucleótido. No poseen influencia ambiental, tienen un gran nivel de polimorfismo, son muy abundantes a diferencia de los otros marcadores mencionados, se requieren pequeñas partes del tejido vegetal para llevar a cabo su análisis y muchos de los sistemas de marcadores moleculares son codominantes, lo que permite la diferenciación entre homocigotas y heterocigotas. La detección de numerosos marcadores moleculares en distintas especies ha permitido la implementación de sistemas de selección que se denominan selección asistida por marcadores moleculares, los cuales son un auxilio a la selección convencional. La selección asistida por marcadores utiliza estos segmentos de DNA que marcan un fenotipo determinado y deben estar estrechamente ligados a los lochis de interés y heredarse conjuntamente y además deben poder predecir fielmente el fenotipo. Si comparamos la selección asistida por marcadores con la selección convencional, podemos decir que la selección asistida en muchos casos es un método relativamente simple comparado con ciertos sistemas de selección a campo. Es muy útil para caracteres, por ejemplo, que demandan mediciones muy laboriosas. Permite seleccionar en etapas tempranas, por ejemplo, el estado de plántula. Es muy importante para caracteres de calidad y resistencia como complemento de la selección convencional por componentes de rendimiento. No poseen efectos ambientales, se pueden discriminar entre genotipos homocigotas y heterocigotas. La selección es más eficiente para genotipos específicos, o sea, que tengan características que están gobernados por pocos genes. Y hay una disminución del tamaño de los ensayos a campo, dado que se pueden descartar numerosos genotipos a laboratorio antes de llevarlos a sus pruebas a campo. De esta manera, permite un ahorro de tiempo y recursos. Con el objetivo de planificar el uso de la selección asistidas en un esquema de mejoramiento genético de plantas, hay que considerar la metodología a emplear y el tipo de marcadores a determinar, que puede ser más simple o más complicada según el sistema a emplear. La eficiencia del mismo, el grado de polimorfismo que va a mostrar el tipo de marcador, la cantidad y calidad del ADN requerido para las pruebas, el costo y los recursos necesarios, equipamiento y técnicos expertos en la selección asistida. Un aspecto de suma importancia es que los marcadores deben estar estrechamente ligados al logi de interés. Es decir, deben estar a menos de 5 centimorgan del QTL de interés para que la eficiencia de selección sea alta. Y además, si es posible utilizar dos marcadores, es decir, que flanqueen al QTL, la eficiencia se aumenta considerablemente, pero también se aumenta el tiempo y los costos en determinar estos marcadores. Las etapas generales en el estudio mediante marcadores moleculares es obviamente la obtención de las muestras vegetales, la extracción del ADN de cada una de las muestras, el análisis de la reacción en cadena de la polimerasa, luego realizar un estudio de electroforesis y luego el análisis de los marcadores de acuerdo a la migración de las bandas respectivas. Seguidamente veremos algunos esquemas de selección convencional combinados con la selección asistida por marcadores. La selección asistida por marcadores puede ser de gran utilidad en los sistemas de retrocruza, dado que va a permitir una selección mucho más efectiva y precisa del logi de interés a mantener en los retrocruzamientos, va a minimizar los efectos del ligamiento y de la influencia ambiental, y va a permitir una recuperación más rápida del padre recurrente. Si comparamos el esquema de una retrocruza convencional y de una asistida por marcadores moleculares en la convencional, a través de las retrocruzas nosotros tenemos que seleccionar plantas que fenotípicamente sean similares al padre recurrente y que además posean el carácter de interés, por ejemplo, una resistencia a una enfermedad, para lo cual hay que inocular las plantas, o una resistencia a una herbicida, para lo cual hay que aplicar el producto. Y luego esas plantas se vuelven a retrocruzar por el padre recurrente. En cambio, en un esquema de selección asistida, se pueden seleccionar previamente, antes de llevarla a campo, aquellas plantas que posean la mayoría de los marcadores del padre recurrente y el menor porcentaje del donante. Y dentro de este porcentaje del donante, las que tengan el gen de interés. De esta forma, se puede acortar el tiempo de selección y disminuir las cantidades de retrocruzas necesarias para recuperar la totalidad del padre recurrente. En este gráfico podemos comparar lo expuesto anteriormente, en el cual, mediante la selección asistida, es factible recuperar más rápidamente todo el bagaje genético del padre recurrente, disminuyendo de esta forma el número de retrocruzas necesaria. El empleo de la retrocruza, combinada con la selección asistida por marcadores moleculares, ha permitido crear genotipos con genes apilados, es decir, introducir varios genes en un mismo genotipo para resistencia múltiple a distintas razas de un mismo patógeno, o diferentes genes para resistencia a insectos, o diferentes genes para resistencia a herbicidas. Este tipo de mejoramiento, es decir, apilar numerosos genes para resistencia o tolerancia específica en un solo individuo, es bastante dificultoso empleando los métodos tradicionales de mejoramiento. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos de apilamiento de genes, específicamente en cultivares de maíz, los cuales son transgenes que confieren resistencia a insectos y herbicidas. Un ejemplo esquemático y simple es combinar en un solo genotipo, por ejemplo, en un híbrido de maíz, resistencia a insectos y resistencia a herbicidas, o sea, las líneas parentales del híbrido han sido modificadas por transgenes que han sido incorporadas por retrocruza, asistida por marcadores moleculares, y en el híbrido se van a manifestar los dos tipos de resistencia. En el caso de selección en generaciones tempranas, la mejor asistida puede ser conducida en las generaciones F2 o F3, y aquellas plantas que poseen genes o QTL deseables, son seleccionadas y los alelos pueden ser fijados en homocidosis, dejando para etapas avanzadas un menor número de líneas, por lo cual la selección convencional va a ser mucho más eficiente. La ventaja de emplear los marcadores moleculares en una generación F2 o F3 es que en la mejora convencional, yo tendría que seleccionar los genotipos deseables en la segregación, examinando un gran número de genotipos. En cambio, con la selección asistida, pudo seleccionar en laboratorio todas las plantas que tengan los genes marcadores que me indiquen la presencia del gen A y el gen B, por ejemplo, y llevar ya esos genotipos a campo en la generación siguiente. En este esquema comparativo entre la selección por pedigrí convencional a campo y la selección asistida por marcadores, vemos que la principal ventaja de la selección asistida es que permite descartar un gran número de genotipos en etapas tempranas de la endocría, donde generalmente hay una gran cantidad de genotipos. Entonces, el mejorador se ve beneficiado, pues puede concentrarse en los genotipos que presenten la característica deseada, por ejemplo, una resistencia a una enfermedad, y sobre estos genotipos ya procede de la selección para los componentes del rendimiento. En muchos casos se utilizan métodos combinados, es decir, la selección fenotípica combinada con la selección por marcadores. Es para maximizar la ganancia genética cuando hay problemas en identificar los QTL, por ejemplo, a campo, o cuando el nivel de recombinación de los marcadores y el QTL es alto, por lo tanto, el marcador no es 100% preciso. Y se utiliza para reducir el tamaño de la población antes de la selección fenotípica. Se puede combinar entonces la selección asistida con un fenotipado cuando se sospecha que los marcadores no son 100% precisos. Entonces, se realiza la detección de aquellos individuos que presenten las características deseadas mediante un análisis de marcadores, por ejemplo, en la segregación de una retrocruza. Y luego, esos individuos que potencialmente son portadores de la característica deseada, son llevados a campo y se examina nuevamente la presencia de esa característica indicada por los marcadores. A modo de síntesis, la selección asistida puede ser una herramienta mucho más simple y eficiente en algunos casos que la selección convencional, ahorrando tiempo, recursos y esfuerzos. Es muy útil para caracteres que demandan mediciones muy complicadas, por ejemplo, daños por nematodos en raíces, o caracteres de calidad que requieran extensos métodos de medición. También la selección asistida se puede aplicar en etapas tempranas del desarrollo, por ejemplo, a nivel de plántulas, permitiendo el descarte temprano de individuos que no presenten las características deseadas. Se pueden seleccionar plantas individuales por su genotipo, mientras que en la mejora convencional es necesario cultivar progenios o familias con varios individuos para cuantificar el carácter debido a la influencia ambiental. Y la selección asistida permite identificar entre homocigotas y heterocigotas para el carácter de interés, mientras que en los esquemas de selección convencional esto es bastante dificultoso. Muchas gracias por su atención.